¡Vuey! 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 ¡Qué horror! ¡Gracias! 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 Que me letاي con mi chica La otra, la otra, la otra. La otra, la otra. La otra, la otra. La otra, la otra. Pero usted no quiere al Catrín, no, no quiere. Porque es como mío, como su taza y todo, ma. No, pero él acaba de presentar como su chica. Como su novia. Ah, ya ves, ¿a dónde está mi papá? No, venga a mi papá conmigo, allá de mi papá conmigo, allá de mi papá. Luego con su novia, mi papaceta. ¿Y por qué dijo? Y públicamente lo hizo. Le quiero presentar a mi chica de humo, dijo. Ah, la chica de humo. ¿Qué hay por ahí? Ah, ¿verdad que sí? No nos quiere contar. No nos quiere imitar, ¿verdad? Si tomas de vestado, me la tomo porque es el celular. Cuando hubo un Velasco, uno de los niños, uno de los otros, toma uno. Música ya va a venir a rogarla a rogarla va a venir ahí está mira que sea triste ahí está ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!